¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio de Omori. Estamos en el castillo de Sweetheart. Por lo que veo es un castillo gigante, así que... atrás me faltaron cosas. Y si está María ahí arriba, significa que es para allá. ¿Cierto? Estaba pensando en lo que pasó acá, que la receta difícil, que era la receta equivocada que me daba el otro visito, yo creo que me daba una recompensa mejor para Hiro. Pero la vamos a dejar así, porque es lo que me merezco por haber hecho esa atrocidad. La vamos a dejar así, como estaba. Ahí está Chef que se va a retirar. Están los comensales. Sinceramente no tengo ganas de hablar con todos, porque son muchos. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Deténgase impostores! Sé quiénes son. Ustedes no son baratecitos. Se deben estar preguntando... ¿Quién soy yo capaz de decir? Para decir eso, creo. Creo que eso dice. Ya verán. Estoy por sobre... Esos inútiles, inexperienciados harols y marchas. Yo soy Sir Maximus. Y con mi linaje impresionante, saldré victorioso y le traeré el honor a mi familia. ¿Gigante? Era igual. Sir Maximus. O sea, se viene pelea fuerte. Dale. Entonces vamos a... Keramok. Vamos a partir con Hagawai. ¿Qué? Si. Vamos a hacer feliz a Amari. ¿Qué? Y tú también vas a hacer feliz a Amari. No, mejor no. Con este vamos a... ¿Qué? 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 que no sé qué tan fuerte es. Vamos a sonreír. No, no es fuerte. Ya entonces, vamos a hacer Kakaoi otra vez, tú vas a hacer Team Spirit otra vez, tú vas a usar, eh, tú vas a atacar normal, y tú vas a usar uno que cure, eh, vamos a ponerle juguitos, juguitos a morir. No, yo, no puedo caer ahora. Fallar ahora. Mi hijo me necesita. Sin Maximum se siente triste. Ok, entonces vamos a usar Lucky Flight. Y Power Hit. Atacar. Y Atacar. Usa su ataque en Ultimate. Wey, esto va fuerte, eh. Sí, ese ataque estuvo poderoso. El mono no era fuerte, pero su ataque, sí, su técnica. Y miren un tufo, fuera de esperarse. Sí, ese ataque estuvo poderoso. El mono no era fuerte, pero su ataque, sí, su técnica. Sí, puedo ayudar. Anda, un auto metido en el huella, pero necesito escucha. Vamos a añadir un trabajo en el γιαán. Yer, me guardo ahí abajo. Me pareillizábola. Ok, que me llevas para acá. Yer... Mine... Toc... Yer... una maquina de música, es un ascensor muchas cosas ¿están bailando? chicos, nos están ayudando supuestamente tenemos que hacer que los Haralds el show para llevar a los Haralds tenemos que llevar a los Haralds a la entrada pero escuché que están todos en el Ballroom y en la building acá no entendí, creo que tienen que organizar a alguien me estoy mareando ya con tantas cosas acá ¿saben qué? voy a ir al otro lado me tienen mareado los topitos no no x por si y y y y y y y y Y ya está. ¡Soy! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Tiene un barrio que se hace! ¡Ah, no lo vi! ¡Ey! ¿Y ese? la parte de 3 se tira para la iniciativa, es un 1, vamos a morir y comienza me aburrieron estos topitos, voy a tomar este camino, quizás no haya nada acá pero yo creo que es para acá ya, a ver que dicen estos, no puedo entender una sola palabra de lo que dices, pero es tan de ensueño están haciendo cochinadas ah, una letra ah pum, para sí ah, creo que no había más cosas acá oh, james, han pasado mucho tiempo amigo, ¿cómo ha estado tu fin de semana? y así es, sin importancia lo voy a pasar de largo el texto mhm, estaba buscando un topito llamado marcha no sé qué me estaba contando y dice que como que él estaba reemplazando a alguien que fue acusado de traición porque están en calabozo o algo así queridario, hoy, yo ¿qué hice hoy? jejeje ah, eh, limpiar la mente, avanzar con el universo, regresar al estado natural, volverse tofu de nuevo ellos se vuelven tofu ah, ya me estoy nuchando los topitos que se quieren casar con sweetheart, que... que comen tofu, que no sé qué, que... ya, el otro y dice, ¿quién se va a casar con sweetheart? de hecho, va ahora dale, dale buena suerte, bro eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿nada más, po? ya, vamos a otro lado entonces la cocina ya lo hicimos pareciera que sí tenemos que hacer más cosas, po ya, a la izquierda había como un escenario, que era como una sala de eventos y por lo que vi, había muchos topitos que estaban... eh, como coordinando un show, creo ¿cluto? ¿qué haces ahí? ¿se fue? ¿y este? ¡ah, es malo! jajaja están en party, son como... eh... de Dungeons & Dragons, un wizard y un ranger ya acá no hay nada, llega creo que llegué y tuc y la en la no, 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 no. no, 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 no. ah, están practicando la canción para la boda Esto no lo logrará Tú, en el centro de la izquierda ¿Puedes llamar a eso o cantar? Mis primos de... El flamenco De plástico de mi primo Canta mejor que tú Y no creo que pueda Ya, vale, vale Ya, como hagan su mayor esfuerzo Si no, los vamos a mandar al calabozo Esos topitos Esos brotecitos parece que están Se han metido en unos problemas Me pregunto si habrá alguna forma De ayudarlos Hey chicos, ¿necesitan una mano? Nosotros somos ayudadores oficiales A su servicio Está muy enojado Oh, gracias a Dios Los profesionales han llegado Nosotros Tenemos que tener el coro listo Antes del evento principal de Swinghardt Pero No hay suficiente tiempo Ya verás Nosotros los brotecitos Nos da mucho sueño Cuando escuchamos música Así que como puedes imaginar El coro se mantiene Se quedan dormidos Ok Me temo que Deberíamos Intentar La alternativa Métodos Para mantenerlos despiertos Ah, ya veo No teman Queridos Brotecitos Yo sé exactamente De qué estás De qué estás hablando De qué están hablando ¿Tú lo haces? ¿Lo entiendes? Gracias a Dios Estamos salvados Como esperaba De los profesionales Ya Yo me encargo de esto Buen señor Puede confiar en mí ¿Qué quiere hacer Kel? ¿Qué quiere hacer Kel? Señor Estoy listo para ir Estamos en deuda ¿Qué quiere hacer? ¿Son tomatitos? Se están quedando dormidos ¿Qué estás pasando? Se ha escuchado horrible Y lo tienen que grabar ¿Pero no? Y pensé que iba a ser en vivo O eso es la práctica Veo una mejora Pero creo que lo podemos hacer mejor ¿Quiero intentar de nuevo Profesional? Ok ¡Gracias! ¡Gracias! T열�! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Trabajo espléndido! Cuanto ayuda el evento principal será el más glorioso Y parece que ya casi es fuera del evento Eso significa que solo tenemos suficiente tiempo para una más No, con eso está bien Gracias por su tiempo Intentaremos hacerlo con lo que tenemos ¿Ya? ¿Y recompensa para aquel? ¿Ahí? Casi es por su tiempo ¿La batería? La batería suena como patito Ahí están bailando Acá hay unas sandías Papas fritas Esas son buenas, las papas fritas Bueno, se están bailando ¿Para qué las vamos a interrumpir? ¡Ay! ¿Tú no tienes pareja? ¡Ay! Quiero bailar también Pero no... No tengo pareja ¿Bailirás conmigo? Ok Ok, no te voy a decepcionar ¿Es quién? ¡Ja, ja! Fue muy divertido ¿Qué es este sentimiento? Mi corazón date muy fuerte Gracias ¿Se nos enamoró? ¡Ay! Me curó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amiguita Sí, me curó Ok, bien Ya a ver Entonces está lista esta parte De allá venía yo Acá no hay nada Claro que me falta solamente La parte del salón de eventos ¿Quieres una almeja a la fuente? Ok, veamos qué pasa No cae nada ¿Cuánto hay que hacer esto? No Ah, no me dejan salir Ok Entonces solo me queda una parte Al fin Ah, y el ascensor No, pero el ascensor Espera, espera, espera ¿El ascensor me llevaba a los calabozos? ¿Qué decía? Porque si era los calabozos Quizás llego a la parte Que no había pasado ¿Por qué está lleno ahora? Las cámaras Las cámaras De Chambers ¿Qué es de Chambers? ¿Qué? ¿Esta es la cama desfija? Dormir con tus amigos Bueno, veamos qué pasa Ah, solamente eso Vale Ah, tengo algo Eh ¿Para quién? Creo que para Abrio Es una almohada De estas grandes De esas que son como para abrazar Eh, me da más ataque Y más HP ¿Está buena? Sí Se queda Un poco sospechosa De tamaño real ¿Y esto por qué tiene una estatua De Spaceway? Uf ¿Qué estás haciendo aquí? Los pros Comunicorrientes No están No tienen permitido Entrar a la cámara A las cámaras de Swihard Saben las reglas Ah, espera un minuto Quizás seas capaz de ayudarme Swihard adoraba No, me ordenó Que moviera esta estatua Fuera de su habitación Antes que llegue Regresara Pero no la puedo mover No la puedo mover nada Si no solo la pudiera destruir En un montón de trozos Bueno Para mí suena como que necesitas Algo de destrucción Y Abrio aquí Pasa que es especialista En destrucción Abrio Bueno, ese es un nombre extraño Para un Topito Pero bueno Swihard Va Ah, se le han estado Agotando los nombres A Swihard ¿Ellos le ponen los nombres? Son todos creación de Swihard Quizás tiene un huerto Y lo planta Y lo saca Como esclavos Espera que No es esa la Estatua de Capitán Spaceway Me siento mal Me siento mal de destruirla Ok, acabo Esta vez No voy a fallar Boom Ahí no alcanzo a pegar así Oh Dios Lo hiciste Bueno Es hora de limpiar esto ¿Cómo limpiaste? Realmente me sabrá la vida Debería saber que Debería saber que Tenía que dejar esta tarea A los especialistas Somos los especialistas Ey Ah, y viene la otra estatua De De Swihard Ah, resulta que eso Si lo puede mover Bueno Esto es una sorpresa Resulta que Que todo lo que tenía que hacer Era levantarlo Desde la parte De más abajo Desde el fondo Ah, y eso estaba fácil Perna Poesía Por Swihard No Ah Un día Y un día fue Un día muy Amoroso Y ahí no me vas a dar nada Ok Bueno Pero aquí están 10 Igual En general Han sido bastante Cagados los brotes Me acuerdo Que uno me dio Una lifejam Por pegarme un pique De casi todo El mapa de juego Y de vuelta No 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 comamos Ay ¿Qué pasa acá? Es un cuadro Del Capitán Space Hoy Y tiene un 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 dardo Con Jugo de frutas La vamos a robar Es una taza de té Giro aprendió Ahora el té Acá está Dice que da más jugo Dice que da más jugo Ha da un montón de jugo Son 30 más Me quedo con el CP O con más jugo Voy a meter el HP Voy a meter el HP Y skill Y skill Swap T-time Cura un poco de vida Y un poco de jugos No está mal No está mal Es mejor que cook Dale Bueno quizá cure menos Pero Y gaste más Espero que esté curando jugos También es bueno Í No está mal No está mal No está mal Si, es mejor que tenga una Espero que Creo que sólo me queda la habitación del evento No, no Oh, sacaron un 20 Ah, me pillaron de nuevo, ¿qué pasa ahora? Deten- Es decir, máximo dos Segundo, perdón Detengas a impostores Sí, quién son ustedes Ustedes no son brotes O topitos Yo soy el hijo De la leyenda de Sir Maximus Quizás hayan derrotado a mi padre Pero soy más fuerte que él Con mis impresionantes habilidades O sea, del linaje Vale, ok, ya Dale, 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 ya Pelea contra Sir Maximus Creo que tenía que hacer todas estas misiones secundarias Que eran Para poder Activar el lado final Porque me está haciendo peleas de jefe Creo que voy Eh, tú vas a usar Team Spirit con Omari Tú vas a usar un juguete Creo que a mí me quedaba feliz a todos Yo erstmal Para poder Para poder está bien Seguro un poco fuerte Y ahora no a Team Spirit Vamos a usar Un par de los motos Y ahora vamos a usar la nueva T-Time ¡Está muy pesito! Ya me ibas a usar en Lucky Snakes, y tuve el Power Hit, y ustedes van a tener que empezar a curar porque me está dejando harto. Smurfs, para ti, y tú, Hawker. Se golpea todo fuerte. No, no puedo dejar que la muerte de mi padre sea en vano. Su papá le dio poderes. El poder del guion. El poder del guion está a su lado. Adivino lo que te vamos a hacer, amiguito. Padre, perdóname, te has fallado. ¡Oh, no! Le iba a hacer el otro ataque, el de 10. Parece que lo podía tirar antes y no me di cuenta. ¿Vas a caer, amiguito? Ya cayó. Yo lo voy a dejar hasta aquí, voy a ir a guardar. Espero que les haya gustado este episodio. Y en el siguiente, espero terminar este castillo. Espero. Así que eso, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de Omoriki. Hasta luego. Chau. Chau.